Haciendo una obra de teatro. Esperamos que os guste. El cuento se titula... Los tres osos. Derrititos de oro y los tres ositos. El cuento es el siguiente. En una pequeña casita, en medio de un bosque muy florido, vivían tres ositos. Papá oso. Mamá oso. Y el pequeño osito. Un buen día, los tres ositos, cuando estaban terminando ya de limpiar su casita, hacer las camas y preparar la sopa para la cena, decidieron que como ya estaba todo tan limpio, iban a ir a dar un paseo por el bosque. Y se fueron a pasear. Mientras, alrededor de la casita, apareció una niña, que se llamaba Ricitos de oro. La niña era muy curiosa y en cuanto vio la casita, se puso a mirar por la ventana. La niña curiosa decidió olvidarse de los buenos modales que su mamá le había enseñado y entrar en la casita. Una vez dentro de la casita, decidió mirarlo todo. Y cuando había terminado de mirarlo todo, empezó a sentir un poco de hambre. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Huele a sopita! ¡Mmm! ¡Me comeré una poquita! ¡Uy! ¡Quema, quema! ¿Esta no? ¡Esta está fría! ¡A ver esta! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Mmm! ¡Comeré un poco más! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Brititos de oro! Se la tomó toda, toda, toda. Estaba tan llena que se necesitaba descansar un poco. Así que buscó donde sentarse. Me sentaré en esta silla. ¡Qué dura! ¡No me gusta! ¡Probar esta otra! ¡Demasiado blandita! ¡Mmm! ¡Veremos esta otra! ¡Qué gusto! La silla pequeña no estaba acostumbrada a aguantar tanto peso y de repente la silla... ¡Se ha roto! Entonces Ricitos de Oro decidió subir a la parte de arriba a ver si encontraba donde descansar un rato. ¡Mmm! ¡Aquí hay unas camas! ¡Me echaré un ratito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Demasiado alta! ¡No me puedo acostar aquí! ¡Esta tampoco estoy a gusto! ¡Mira esta qué bonita! ¡Seguro que estoy a gusto! ¡Mmm! ¡Sí que estoy a gusto! ¡Mmm! ¡Qué calentita! ¡Qué bien! ¡Mmm! 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 Pero no lo hizo. No lo hice. Menudo susto que me lleve. Pues muy bien. Ya se acabó. Ah, bueno. Bueno, yo sabés que me ha pasado. He tenido que salir. ¿Por qué no nos lo hacen otra vez? Yo no lo he visto. Vamos a buscar una cosita. Bueno, bueno. A ver si adivino. Quien tiene la camisa de cuadros va a ser los cuadros rojos y azules. Parece muy grande, ¿verdad? Yo ya sé quién es. ¿Será el papá? La madre de Juan. ¿No? ¿Será la madre de Juan? ¡Sí! ¡Sí! Es tu madre. ¿Será la madre de Iker? ¡Pero sí! ¡Eso es maoso! No, es una chica. Sí, papá. ¿Y esta es la mamá de Iker? Sí, y porque lleva tacones. Tacones. Sí. Y por lo bien disfrazadas que están estas mamás. Que yo me creí que habían venido los osos del bosque, de verdad. ¡Ah! ¡La familia de osos! Y el osito, ¿quién es el osito? ¡Este es otro hermano! ¡Este es el osito! ¡Mi madre! ¿La madre? ¿Es el osito pequeño? Sí. 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 Porque lleva la burra de Nicolás o mía. ¡Ay, claro! ¿Y esta mamá que le ha dejado estos ritos? ¡La mía! ¿Está con estos ritos? Sí. Porque lleva una peluca. Es una peluca. Porque era la peluca del fallazo. No. Y ahí se nota. Ya tenemos a la mamá de Juan, a la de María de Nicolás, a la de José y las otras dos. Esa es la de Claudia y la de Carla. La narradora, la mamá de Carla. No. ¿No? La otra, la mamosa. La mamosa. La mamosa. Bueno, entonces nos damos una cosita, ¿eh? Sí. Pero espera, espera, espera. Antes de que vosotras deis, les tendremos que dar las gracias de alguna manera. A ver, ya hemos descubierto los hijos. Así que los hijos de estas mamás, de parte, de todos los niños y niñas. ¿Qué ocurre? Mayores, de infantil, que ya son los mayores. Me falta, me falta, vamos a sacarla. ¿Y quién me falta? Yo. ¿Qué decís? Muchas gracias y un beso de parte. ¡Qué bonito! Uy, qué bonito que eres. Precioso, cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿no? ¿Nosotras? Qué suerte. Ah, ¿nosotras? Os vamos a dar unos cositos. Bueno, ¿qué van a dar unos cositos? Sí, vamos. Unos cositos de gominola. ¿Qué haces? ¿Los guardamos hasta después? Sí. ¿Los guardamos hasta después? Pues nos trae ositos, ¿eh? Qué ricos. Qué ricos parecen. Un romano. Uy, la ropa. Se 아까, muestra, 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 muestra. Y los ositos a guardarnos en el bolsillo porque necesitamos las dos manos para aplaudir. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.